Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo por aquí una nueva skin que vendrá el día 2 al día 4 de abril, ¿vale? Esos 2 días o 3 días En la tienda de Fall Guys, la skin es, eh, literalmente un ordenador, es un PC, eh, está basado en un juego, ¿vale? Es una skin de un juego que no me acuerdo el nombre, eh, lo siento si hay quien lo sabe por los comentarios ponerlo Y todo el mundo, dejar un like en ese comentario para que todo el mundo lo vea En fin, vamos a ir a por una victoria gente, vamos a ganar una partida, esta vez voy a jugar en el modo normal Ya que estos últimos vídeos los hemos grabado en el modo de los nuevos mapas y tal Así que vamos a variar un poquito, vamos a ir a jugar los mapas normales otra vez Y nada gente, vamos a por la victoria, dejar un like que se agradece mucho y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós Increíble, primera partida en el modo normal y nos toca una prueba de las nuevas Eh, muchas gracias Fall Guys, eh, increíble A ver, que tampoco me quejo, ¿no? Porque estas pruebas al final son súper fáciles y no me voy a eliminar Pero bueno, oye, a ver que toca, a ver si toca alguna prueba normal, que madre mía Siempre, los últimos vídeos, todas las pruebas son las mismas, las mismas nuevas, bro Vamos a ver, vale, salimos bien, somos el único ordenador en... Es un ordenador con dos tubos de escape, no sé tío, parece un ordenador cohete, ¿no? Madre mía, va como un cohete este ordenador, increíble Chiste, me acabo de marcar, magnífico Vale, saltamos, bien Vale, perfecto Llegamos primeros, pasamos por aquí, chilling Vale, vamos volando Va volando este ordenador, eh, la verdad es que mínimo... 600 mega simétricos lleva ahora mismo este ordenador, eh, madre mía Lo malo de esta skin, ¿sabes qué es? Que no me veo los pies En plan, por culpa de los dos tubos esos, no puedo verme los pies de la skin, ¿sabes? Entonces es un poco XD eso Vale, perfecto, vamos volando, vale Pasamos por debajo, pasamos por arriba Eh, oye, ¿podemos ir más volando? Eh, ¿por qué me caí yo? Hubiese llegado, tío, ¿por qué me caí yo? Me caí yo en la nada Uno, dos, tres, cuatro Casi, bueno, no pasa nada Y... Perfecto, llegamos en la primera posición GG, ganamos la partida Let's go Bueno, la partida, ¿sabes? El mapa Vamos a por el siguiente La partida todavía no, vamos a por el siguiente A ver que toca, todo rodado Ok, una prueba bastante sencillita Aparte, como es la segunda, seguramente Hayan unas 16, 17 personas que mueran Tres, tres círculos solo No va a durar más de... 30 segundos la prueba Ya lo veréis, gente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis No hay frutas Es lo malo Si hubiese frutas sí que hubiese muerto mucha más gente Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Viene gente a cogerme, soy un ordenador F Ha pasado ya Treinta yo creo, ¿no? Ahora van a empezar a morir todos rápido Ahora cuando vaya un poquito más rápido Vale Vale Lo menos Veintidós Me está durando demasiado, la verdad, la prueba Yo creo que está durando porque no hay frutas, ¿sabes? Porque si hubiese frutas sí que hubiese caído ya la gente Yo creo que es 100% Falta uno Y a ver si cae Vamos a poner la cámara así con los nombres Ahí está Vale, perfecto Pues, siguiente prueba pasada Vamos a darle caña a la partida Yo creo que se puede ganar esto, ¿eh? Es que cae con veinticinco Yo creo que se ha ido alguien de la partida, ¿eh? Porque ha tardado demasiado en empezar Ahora contaremos, a ver si me da tiempo a contar La gente que hay en la partida Vamos a ver si me da tiempo a contar, eh Ojo, eh Se viene, se viene ¿Se viene? Uno, cinco, nueve Doce, trece Catorce, quince Ah, no me ha dado tiempo, tío Perfecto Pues nada, pues ya estaría, ¿no? La prueba más corta de la historia, tío Ya está Pues GG, gente Siguiente prueba Pues, baloncesto Ocho contra ocho Y luego la siguiente prueba Ya es final Final de ocho Ok, nice Vamos a ver qué podemos hacer A ver si mi equipo no es muy malo Estaría bien, la verdad Eso No estaría nada mal Tiro ese balón para arriba Que lo pille alguien F Cuidado ese balón Estamos yendo Tres tías Por la misma pelota Increíble Vaya tapón le acabo de hacer ese hombre De locos Vale, me la llevo Ayuda, ayuda Pero coger Pero coger al azul No entiendo O sea, ¿para qué tengo equipo? No entiendo O sea, las pruebas de equipo Parece que sean individuales, tío Vale, una canasta nuestra Nice Vale, bien Ojo el balón ese de dorado, eh Vale, lo cogemos nosotros Buena Es buena, eh Esta va adentro Y esa Let's go Eh, acaba de rebotar dos veces en el aro, tío 5-1 Vale, esto es GG, eh Esto es bastante GG, ya Ok 6-2 A no ser que metan un dorado ahora mismo Los azules Lo tienen bastante F Eso no va si va adentro, eh Va un poco de lado Hostia, tú que justo, tío Vale, tenemos aquí dorado Eh, vamos a ir a por la dorada Amigo, ves a por la dorada ¿No lo ves? Me está yendo el de Bro No 9-2 Ese es bueno, ese, eh El small skillping guy Este Este es bueno Yo creo que será el único bueno de la partida en la final Vale, GG Eh 12-3 Ya hemos ganado esto, 100% Esto por aquí Tu, 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 tu Vale Este balón lo tenemos aquí Este es mío 15-3 Esto está Esto está allí ya Esto creo que va adentro Sí 16-3 Oye, podemos meter 20 goles O sea, 20 canastas ¡Corre! ¡Oh! Let's go Vamos 21-4 Pues GG Vale, tenemos final 21-4 Eh, hay un tío que es bastante bueno de mi equipo Y los demás no tengo ni idea Montaña majareta de 7 Vamos a ver, gente Va A ver, a ver Aquí ahora no nos podemos quejar de salir detrás ni nada ¿Sabes? Porque ahora salimos todos ahí en primera fila Así que Ahora no hay por qué quejarse ahora Oye, ¿se ha ido alguien? Ah, no, somos 7 Ha tardado tanto, tío Que me pensaba que se había ido alguien, tío Ojo, lleno de palos Me gusta, eh Me gusta la prueba Me gusta La forma más difícil Me convence Este tío de mi izquierda es bueno El de la skin Comprada Vale Por la izquierda va bien la bola Por lo que he visto Vale Ok Vamos volando los dos Creo que voy a ir por la derecha, creo Qué buena Aquí bien la he esquivado eso Vale Increíble, no me he caído Qué buena Qué sacada Qué sacada, tío Qué sacada Let's go Buena partida Qué buena carrera me acabo de hacer, tío Pues GG Ganamos con la skin del PC Eh Bastante guapa la skin, la verdad No voy a mentir Eh Es un poco cabezón Y no la voy a utilizar mucho Porque es que es muy grande Pero bueno Está muy guay Eh, gente Espero que os haya gustado muchísimo La tenéis en la tienda El día 2 de abril Del día 2 al día 4 Y nada, gente Eh Nos acabamos de hacer, por cierto Un pleno Eh De medallas donadas Así que GG Nos vemos, gente En el próximo vídeo Que vaya muy bien Chao, chao Adiós Chau 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 Gracias por ver el video